Pues que se pongan a trabajar y que no anden hablando cosas que no deben de ser porque vienen a asustar a la gente y la gente al ratito va a estar temerosa, ya no va a poder salir. Pues seguirle las pistas o a ver de dónde viene o quién es o qué anda haciendo por acá, si no es de por aquí, porque aquí la gente, pues toda la gente nos conocemos.